muy buenas gentes como están sean bienvenidos de otro amigo bien estamos repitiendo más de genching impact y el día de hoy gracias a nuestra suscriptora seguidora naoki nos hemos enterado de que hoy yo ya tiene competencia la página donde buscábamos información sobre los personajes nuevos para el parecer mi hoyo se ha puesto las pilas y ha dicho ya no quiero que nadie me copie más a mis páginas no quiero que saquen mis personajes a preview no quiero que saquen ninguna información sobre mi juego ahora quiero yo ser yo el que haya haga toda esta información y que ustedes puedan venir a mi página de hacer spoilers de meterles comerciales y demás y sacarme la tula para tener más dinero bien como ya sabemos chicos siempre tenemos ahí páginas que pues obviamente afuera puede evitar los nombres para evitar problemas en las cuales pues bueno porque se me olvidó el nombre la verdad es donde visitamos normalmente para saber los nuevos personajes saber habilidades y demás bien pues al parecer hoy yo ver se ha dicho hasta aquí estoy hasta las pelotas de ti ya no quiero que sigas compartiendo la información a la gente pues ahora yo voy a ser el que se las comparta como pueden ver aquí en la parte de atrás chicos tenemos que ha lanzado su página aquí nos muestran que obviamente vamos a tener la joyo wiki que es donde vamos a poder encontrar todo lo que usted necesite sobre los personajes como pueden ver aquí nos hace una vista previo de todo lo que va a traer para buscar personajes por hidro por elemento la calidad vamos a poder encontrar también diseños los personajes como se ven estadísticas del personaje y demás cosas y bueno paso a mostrárselas que esta sería la wiki que obviamente hoy yo tiene les voy a dejar el link en la descripción espero que hay nuestro amigo clic black lo busque el link y lo ponga podemos ver por ejemplo todos los personajes algo súper importante y relevante porque por ejemplo nos podemos prever a qué materiales necesitamos y qué cantidad para subir de nivel un personaje vamos a tomar de referencia a kiki por ejemplo algo súper importante que mucha gente necesita saber es qué materiales ocupa el personaje desde un principio para ir prefarmeando no sabemos si el game si nos va a poner esta información antes o cuando precisamente salga el personaje espero que lo ponga unos días antes para que obviamente o semanas para que la gente pues obviamente esté a la altura si no pues vamos a tener que seguir usando la página secundaria y pues bueno como ya sabemos siempre lo previo es mejor por ejemplo si vamos a nivel 40 nos dice cuáles son las habilidades cuánto es la vida el ataque y la defensa que sube y el porcentaje habilidad que va a incrementar con cada nivel como bien sabemos algunos personajes tienen una característica que se sube bastante bien elevada y bien marcada por ejemplo en caso de kiki nos va a marcar el 22% como podemos ver el nivel 90 perdón en el nivel 80 y aquí nos marca la cantidad de objetos que van a necesitar para subir a nivel 90 y nos marca pues el porcentaje de bono de curación antes de subir al nivel 90 y antes de perdón y en el nivel 80 esto también se viene marcado por ejemplo con personajes como eula sí que es uno de los personajes que obviamente sabemos que va a subir a daño crítico y con esto a qué me refiero que es súper importante que lo sepamos vale y es información que cura y ayuda si tú por ejemplo quieres armar una eula ya puedes preverte a saber contar con ese 38.4% y pues bueno hacer una build antes de que el personaje salga o si no lo tienes todavía pues ir consiguiendo las piezas para que tú hagas tus cuentas y te quede por ejemplo una eula con 50 de probabilidad y 250 de daño crítico que sería lo ideal pero si no más o menos una eula de 50% de daño de probabilidad con 210 200 de daño crítico que ya sería una eula bastante decente y así con muchos otros personajes por lo pronto no sabemos y no creo que nos vayan a poner a gelán hasta que sepamos más información lo cual le me es un poquito la pena pero bueno es lo que hay y es lo que nos están dando y hay que aprovechar lo que tenemos por aquí se me ha bogeado un poquito la página pero no sé por qué bien ahí está tenemos los últimos personajes es súper importante que sepamos por ejemplo personajes para gente que va empezando nueva pues vaya conociendo un poquito los personajes sus elementos cositas otras cosas que podemos encontrar súper importante dentro de esto que yo a veces voy a buscar en otras páginas es por ejemplo cuando salen nuevas armas saber un poquito sobre sus habilidades en español esto obviamente va a salir tengo casi 100% seguro que mi hoyo lo va a soltar cuando haga la actualización para que posteriormente pues nosotros nos enteremos por ejemplo el bábulo de ojoma que es un arma que muy conocida pues aquí podemos aquellos que no lo han conseguido pues se dan una idea de que necesitan farmear por cada nivel y que les va a ir dando de de ventaja por ejemplo la forma le da 42.9 por ciento en nivel 50 y a nivel 90 pues nos va a dar 66.2 por ciento de daño crítico lo cual es una burrada y obviamente pues bueno nos trae la historia del arma si alguien quiere leer algo más porque no quieres entrar al juego te da flojera pues trae todos esos detallitos aquí lo único quizás negativo es que todavía aquí no le ha agregado la habilidad secundaria con lo cual le veo un poquito la pena recuerden que está iniciando la página con el tiempo imagino que lo irán agregando y lo irán poniendo mucho mejor de lo que está obviamente también tiene por ejemplo seres vivos si quieres saber más sobre los enemigos aquí trae cierta información recuerden que la página apenas ha sido lanzada el día de hoy con lo cual pues bueno no está al 100% con todo el contenido que podríamos encontrar en otras páginas externas pero bueno por algo se empieza lo mismo hicieron con el mapa de teiba día 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 de hoy el mapa de teiba es uno de los más completos que dentro del juego también por ejemplo me llamó la atención esta página de aquí atrás que es productos de teiba donde podemos ver pues prácticamente algunas cositas que hemos encontrado y supongo que algunos son objetos de misiones para que por ejemplo si quieres buscarlo porque no lo has hecho a lo mejor reconoce algún artefacto que no has hecho pues pongas ahí en internet el nombre del artefacto y pues bueno y objeto y puedas hacer la misión si no lo has hecho y a lo mejor te encuentras una que otra por los demás por ahí bien chicos si les ha interesado esta información y les ha gustado pues bueno ya saben como siempre suscríbanse comenten compartan del en saludito de mi parte a mi amigo clips que ahí se pone a hacer las miniaturas y está trabajando todo el tiempo y pues bueno yo soy bien me despido no sé antes de decirles saluda su princesa échale muchas ganas y nos vemos y gracias a mi hoyo por empezar a hacer más trabajo a pesar de que están en pandemia esto es un trabajal parece sencillo pero llenar una página wiki no lo es tan sencillo así que nos vemos hasta la próxima cual perdón